Bienvenidas y bienvenidos a este acto que es un poco... En realidad es una excusa para volver a tener a Yarek en la escuela. Para quienes no lo sepáis, pues... Yarek fue profesor de la escuela, yo tuve la suerte de que fuera profesor mío y la verdad, bueno, es un gusto tenerle en la escuela y es un gusto además tenerle para presentar un libro que yo creo que es... Pues no sé cómo decirlo, pero creo que este tipo de libros son libros fundamentales para que mucha gente pueda tener contacto con un tipo de enseñanza y un tipo de técnicas a las que a veces no es tan fácil acceder. Nos ha pasado que muchos grandes maestros, que sobre todo son maestros en la práctica, como yo creo que es el caso de Yarek, que no tienen la ocasión o no tienen la oportunidad de trasladar sus saberes al texto escrito y muchas veces hemos perdido muchas cosas de muchos grandes maestros. Entonces yo creo que tenemos que agradecer mucho el esfuerzo de hacer este libro que yo creo que es un poco un... al final es el trabajo de una vida entera prácticamente, el poder condensar, pues... porque es muy difícil condensar en tan pocas páginas tanto saber. Va a ser yo creo un acto... el título del libro es Acciones con comitantes, que bueno, ya os adelanto que si no lo tenéis que lo compréis ya, porque es un libro que, como digo, es una... en muy pocas páginas condensa mucho conocimiento y además es un libro muy ameno de leer y muy fácil de leer, que a veces tampoco es fácil en la teoría teatral, a veces nos enrevesamos mucho y en este libro pues no... yo creo que se lee muy rápido y muy fácil y los conceptos están muy claros. De hecho yo creo que es del libro que más claramente explica el método de las acciones físicas con el de Sabé Yarek, pero bueno, luego ya nos meteremos en detalle. Como decía, el título es Acciones con comitantes y este acto en realidad es un acto muy concomitante. ¿Por qué? Sí, porque... pues aquí hay muchas cosas que se cruzan, luego lo hablaré Yarek, pero es un libro que se nota que está escrito por un profesor y por un director, con las contradicciones que eso lleva, que lo explica en el libro y que luego nos puedes contar. Es un libro de la asociación de directores que se presenta en la RSA, que somos yo creo dos instituciones muy concomitantes, de hecho nosotros tres concomitamos en esas relaciones, Yarek ha sido profesor de aquí, es miembro de la AED, Carlos ha sido estudiante de la RSA, es un poco el alma de la AED en muchos sentidos y yo estudié aquí, ahora soy el director y me siento muy orgulloso y muy implicado en cuanto a la asociación de directores de España. También es un libro concomitante y espero que nos hables un poco de eso en cuanto a cómo transitas de la teoría a la práctica, cómo mezclas tu faceta de profesor con tu faceta de director. Y luego también es un libro que creo que, aunque el título es un método para la actuación teatral, creo que es un libro muy útil para directores. O sea, creo que es un libro que es muy útil para actores también, pero que da muchas claves para que los directores puedan relacionarse con los actores, puedan trabajar con ellos los textos y puedan preparar propuestas en escena. Entonces yo ya termino, aunque luego si tenemos ocasión, pues me gustaría preguntarle cosas a Jarek, pero bueno, vuelvo a insistir que creo que es un libro que os recomiendo que compréis y que es un libro muy interesante y que la verdad es que la RSA nos sentimos muy contentos de que hayas venido aquí a hablar. Bueno, pues buenas tardes. Yo, como ha dicho Pablo, además de antiguo alumno de esta casa, pues soy el responsable, actualmente codirector editorial de las publicaciones de la ADE. Y este libro, bueno, Jarek nos lo sugirió hace dos años, aproximadamente, recuerdo que era un seminario en Mariñán. Sí, sí. Y hablamos de aquella posibilidad de llevarlo adelante. Quiero escribir un libro. Estoy escribiendo un libro, dijo Jarek. Muy bien, adelante, vamos a ello. Un tiempo después el libro estaba escrito, con sucesivas revisiones, pero lo primero es que desde el primer momento la propuesta de Jarek nos parecía muy interesante precisamente porque las líneas editoriales de la Asociación de Directores de Escena se han centrado mucho en los textos, en los grandes textos de los grandes directores de la historia universal. Y había una cosa que apenas teníamos en este país, que es los escritos de los directores más contemporáneos. Hay una falta de reflexión por escrito de los creadores, de los maestros, de la interpretación y de la dirección en España actualmente. Yo creo que en ese sentido Jarek ha abierto también algo, una vía que no es demasiado frecuente, pero además en el caso suyo nos interesaba muchísimo esa experiencia que proviene de su educación, claro, en Polonia. Y eso, él es heredero de dos grandes tradiciones, que es la tradición stanislaskiana y la tradición grotowskiana. Y en ese sentido, si ya había desarrollado y ya lo llevamos toda la vida, desarrollando su saber no solo como maestro, sino también como intérprete, que es otra de las cosas que es muy importante, porque todo lo que él le enseña es que lo conoce de primera mano y lo hace, lo aplica, pero además lo aplica también como director. Y ese es el juego, es lo que decía Pablo, y efectivamente ahí se pueden establecer contradicciones, pero bueno, de las contradicciones es de donde salen siempre las enseñanzas. Pues nos parecía muy interesante poder ofrecer una publicación de alguien que hoy está en activo, que tiene una sabiduría acumulada y que además pretende, y eso es muy importante, dejar su labor, su pozo para las generaciones futuras. Y en ese sentido yo creo que este libro entronca con una tradición que en España ya digo que se ha dado poco, pero que sí que se ha dado mucho más en el norte de Europa, también en Estados Unidos, con los escritos de los grandes maestros, directores de la historia, de la puesta en escena y de la interpretación en el mundo. Así que, bueno, para nosotros es un placer haber dado a luz este bonito volumen y yo creo que ahora es Jared el que tiene que contarnos cuáles son las líneas por las que él discurre y por las que transita para realizar su trabajo. Me interesa, quería terminar simplemente reseñando algo que me gusta mucho, que es este... este... este primer... un exordio que él establece en la primera página en forma de poema, quizá, que se titula Teatro y solamente tomo un pequeño fragmento que dice el teatro es el espacio por el que emprendemos el viaje. este es el viaje de todos, de todos los que amamos el teatro, es el viaje de Jared y yo creo que es bueno que él nos guíe por este itinerario. Muchas gracias. Bueno, sobre todo, muchas gracias, Pablo, muchas gracias por por poder permitirme volver a a mi casa porque estuve aquí 11 años impartiendo clases y impartiendo y compartiendo muchas cosas y francamente quedan muchos recuerdos y no solamente recuerdos y muchos alumnos, exalumnos, gente que hoy en día tiene puestos importantes, dirige, hace cosas y eso da gusto saber que algo he podido transmitir, supongo. Y luego también poder estar en la Reserv me parecía un sitio ideal para presentar este libro porque francamente es un libro para los alumnos. Yo lo escribí pensando en mis alumnos, pensando en mis estudiantes, pensando en mis actores, en directores, compañeros que quieren dirigir para poder compartir mis reflexiones pero compartir también mi experiencia porque realmente de hecho yo estaba dando plases aquí de prácticas escénicas, a mí parecía práctica, la práctica es lo fundamental, lo más importante, siempre discutíamos con algunos profesores aquí qué es lo que era primero, el huevo o la gallina, la teoría o la práctica, yo decía que primero práctica después la teoría, otros decían tal contrario, pero bueno, creo que justamente está bien tener distintas opiniones y porque el teatro realmente se puede hacer de muchas maneras, no hay una única manera, eso no es una guía para hacer teatro y hay que hacerlo así y no se puede hacer de otra manera, no, es simplemente un libro que yo escribí pensando en que puede ser un libro de consulta, a ver, qué piensa Yarex sobre eso, qué es lo que ha hecho, cómo afronta él, qué es lo que piensa sobre las acciones físicas, sobre, digamos, cadena de sucesos, sobre las circunstancias dadas, me di cuenta cuando vine aquí a España que primero, cuando llegué a España, me asusté porque de repente aquí todo el mundo hablaba de memoria sensorial, memoria emotiva, de esto, yo digo, no conozco nada de eso, no sé lo que es, hasta que me di cuenta de que esto simplemente lo tengo metido en mi cuerpo, en mi mente, yo lo trabajo, yo lo hago, no necesito ninguna teoría, entonces me di cuenta de que muchas cosas que se hacían aquí eran consecuencias de unas lecturas, de los libros, de teoría, porque no hubo posibilidad de conocerlo a nivel práctico, yo tuve suerte, tal vez, que en Cracovia donde estudié yo no se hablaba de ninguna técnica, de ninguna metodología, simplemente se hacían las cosas y la única frase que te decía el profesor no te creo, no te creo, es mentira. Y luego había otros eran muy técnicos, muy técnicos que te exigían una precisión técnica tanto en interpretación en prosa como en verso y nosotros como buenos artistas que queremos cuando empezamos nos rebelamos siempre contra todos estos que imponían la parte técnica hasta que luego uno se da cuenta después de unos años que lo que prevalece en tu memoria es justamente estas frases de estos profesores y yo recuerdo hasta hoy las frases de algunos profesores míos que tal vez no eran grandes profesores no eran grandes actores pero a mí me han dejado unas frases claves que luego simplemente las desarrollo son esas cosas que de repente y por eso lo cuento también en este libro que es muy importante como uno empieza porque el inicio con quien topas con quien te das quien te enseña quien te guía en tu camino creativo marca para toda la vida pasa un buen ejemplo un músico si tú quieres tocar el piano desde luego vas a aprender intentar aprender el piano tocar el piano con uno que sabe tocar el piano con un musicólogo que sabe mucho del piano entonces la práctica es fundamental y la práctica con un buen maestro siempre es mejor que con un maestro que no ejerce simplemente estudió en los libros y desde luego escribir un libro no es fácil no es una cosa que digamos que yo quería hacerlo porque es algo puede sonar pretencioso o no pero realmente me di cuenta de que dando clases aquí dando clases en otras escuelas y en el Instituto de Asturias y en Torlodones y muchas escuelas que me exigían programas 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 este libro es una gran parte del programa que yo desarrollé aquí con los alumnos entonces claro digo es mi experiencia que esta experiencia tiene que quedar de alguna forma reflejada porque si no bueno otros lo copian y lo firman como el suyo y digo tengo que ser un poco más rápido porque aquí fácilmente se copian las cosas pero bueno bromas aparte bromas aparte quería referirme a una frase porque al final del libro he escrito una cosa que es el final la parte final pero creo que refleja realmente lo que quería decir por donde iban las cosas tú mencionaste es verdad que yo escribiendo este libro tenía un conflicto bastante bastante fuerte porque por un lado al ser profesor maestro quieres enseñar necesitas recurrir a una experiencia necesitas recordar cosas que has hecho necesitas de alguna forma canalizar esta experiencia y ordenarla dándole una una sí una forma con la que puedes comunicarte con los alumnos y por otro lado si tú ejerces como director quieres ser creativo quieres destruir por completo lo que lo que es tu experiencia porque solamente te bloquea quieres hacer las cosas de una manera distinta para sorprenderte a ti mismo para buscar retos todavía no alcanzables no recurrir a lo pasado al pasado porque el pasado pesa pesa como un lastre yo ya sé que hoy en día no puedo hacer teatro como hace 10 años y claro y por eso a veces cuando me preguntaban oye tú por qué vas a escribir este libro vas a hacer esto y cómo vas a contar tu forma de trabajo y luego si te copian yo digo bueno a mí no me importa que me copien ojalá que me copien porque eso quiere decir que sirve para algo yo desde luego hoy estoy haciendo otro tipo de teatro estoy buscando otras cosas me interesan otros aspectos esto es un resumen de un pasado pero es un resumen que de alguna forma forma parte de mí está aquí metido Grotowski decía que la tradición realmente funciona cuando uno no tiene por qué no tiene recurrir a ella simplemente se manifiesta sola porque existe en ti es posible que yo vivo ya en España 37 años y sin embargo me siento polaco no puedo no puedo privarme de ello y cada vez a veces incluso pienso que me siento más polaco ahora que antes pero por otros motivos claro pero desde luego en este libro yo lo escribí en español y eso es una dificultad añadida pero también era una necesidad porque muchos conceptos muchos puntos muchos aspectos de este libro han nacido en español con mis alumnos gracias a ellos porque pude desarrollar ciertos conceptos me obligaron a expresarme a decir las cosas claramente a definir en qué consiste lo que tú decías acciones físicas o que existen algunos conceptos de Stanislavski que aquí se utilizaba de una manera equivocada según mi criterio por supuesto yo aquí lo pongo todo en una especie de definiciones sí son definiciones son mis definiciones pero creo que estas definiciones ayudan a ver digamos vale bien esta es la definición de Yarek a ver qué es lo que piensa otro porque para mí un libro tiene que ser un libro de consulta para poder abrirlo y mirar por ejemplo mi formación artística vale ¿qué escribe de formación artística? eso sí estudio por aquí por allá y no es ningún libro que pretende escribir mi vida en el arte o a ver quién soy yo hablo poco de mí hablo mucho de lo que considero importante en el trabajo del director y del actor desde luego soy actor y soy director y esto lo que tú dices es verdad que este libro es posiblemente un método para la actuación teatral pero es un libro dirigido indudablemente para los directores porque yo lo escribí pensando en cómo llegar cómo despertar cómo estimular la imaginación del actor porque para mí todo es cuestión de imaginación y todo es cuestión de buscar los estímulos externos para potenciar los impulsos internos lo que dice Stein Schwartz y lo que dice Grotowski yo escribo al final una cosa que quiero leer y tal vez comentar esto escribo así es una provocación pero es una provocación que a veces es necesario es necesario provocar un poquito para hacer pensar el teatro es un engaño un engaño pactado el actor es el causante y el espectador es el cómplice necesario el espectador sin embargo no quiere sentirse engañado quiere percibir la verdad el actor sumergido en el mundo de la ficción busca esa verdad enfrentándose a su imaginación a su cuerpo al espacio escénico busca su propia verdad dentro de las circunstancias imaginarias del otro del personaje las palabras son prestadas por el autor pueden engañar al espectador pero el cuerpo del actor no puede mentir se revela desvelando el engaño es entonces cuando una técnica de actuación se vuelve necesaria cualquier técnica aprendida solo resulta útil si nos conduce a encontrar nuestra propia técnica de actuación gracias y aquí hablo del cuerpo y de la palabra es verdad que muchas veces al empezar nos damos cuenta de que bueno no sé qué hacer con las manos no sé qué hacer con esto el cuerpo habla pero normalmente al principio no sabemos dialogar con este cuerpo no sabemos encontrar encontrar esta relación porque nuestra relación con nuestro cuerpo suele ser una relación cotidiana en el teatro es también un fluir de energía en la vida aplicamos mínimo energía para conseguir mayor beneficio en el escenario pasa lo contrario y muchas veces ser verdadero en el escenario es simplemente saber canalizar la energía que requiere el personaje que requiere la situación escénica el personaje como tal no existe es producto de nuestra imaginación es ficción existe en la cabeza del actor lo único que existe es el cuerpo del actor es su presencia por supuesto que se puede decir que el personaje toma decisiones en el escenario pero el cuerpo del actor las realiza y de ahí es donde surge este enfrentamiento entre la mentira y la verdad y yo creo que esto es fundamental y es lo más sencillo de esta profesión Stein Swansky me enseñó de alguna manera que se puede reflejar la vida humana a través de una secuencia de acciones físicas a través de una de una consecución de escenas de un fragmento de una vida Grotowski sin embargo buscaba los impulsos internos como despertar estos impulsos internos que son producto de nuestra inconsciente de la inconsciente no siempre somos capaces de comprender que es lo que nos pasa y sin embargo hacemos cosas y entonces esta relación entre los entre los estímulos externos y los impulsos internos es de lo que hablo aquí yo hablo de los estímulos externos como que buscamos estos estímulos primero en el texto luego buscamos el del escenario pero nuestro compañero de viaje nuestro compañero del escenario y es un estímulo importante nosotros hablando ahora yo dirigiéndome a vosotros desde luego vosotros sois para mí el estímulo ellos también vosotros sois todos somos estímulo digamos para poder decir ciertas cosas hacer ciertas cosas lo que pasa que en la vida no nos damos cuenta de ello en el escenario todo adquiere un significado enorme porque todo lo que aparece en el escenario absolutamente todo significa algo luego es verdad que aquí me permití incluso perdón me permití incluso el índice si lo veis si compráis el libro y luego lo leéis si luego lo leéis claro vais a ver que aquí hay muchas muchas cosas que hablo de la intuición de la representación de la convención de la formación del diálogo por ejemplo el aspecto del diálogo para mí siempre ha sido muy sugerente y muy importante porque nosotros pensamos que el diálogo es una cosa de dos sin embargo en el teatro el diálogo es cosa de tres porque existe el tercer implicado que es el espectador incluso un autor esto lo escribía Michael Bachtin analizando los diálogos de Dostoyevsky hablando de la polifonía del diálogo de Dostoyevsky pero también de esta presencia constante del espectador del lector o el autor escribe diálogos pensando en que alguien que va a leer estos diálogos quiere transmitir y el actor tiene que tener claro que también trabajando un diálogo trabaja en función del espectador todo lo que hacemos en el teatro tiene sentido porque existe un espectador no es lo mismo ensayar una obra que luego representarla delante del público todo cambia de repente el público se convierte en un espejo ahora como se puede controlar esto como se puede tomar consciencia de ello bueno supongo que intento darle la respuesta en este libro para mi lo fundamental es sin duda la imaginación y la espontaneidad para mi toda la técnica es un encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y la disciplina es decir que como ser disciplinado en mi espontaneidad y como ser espontáneo dentro de un límite que impone la convención y la digamos de la escena porque la escena es algo absolutamente concreto es una convención es algo disciplinado es algo definido no 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 puede ser casual y si es casual para el espectador nunca lo será doy unos ejemplos también sobre una silla sobre otros ejemplos que digamos sencillos que aparentemente nos pueden dar importancia bueno la importancia que le doy a la imaginación y la importancia que le doy a este apartado que es la intuición y con esto termino me di cuenta en España que hay muchas técnicas y muchas formas digamos de entender a Stanislavski sobre todo una fórmula que viene de Estados Unidos de Actors Studio y luego vía Argentina potenciada por psicoanálisis que se intentó sustituir la parte imaginaria del actor por parte digamos psicológica o psicoanalítica a mi me parece esto un error hombre es necesario de vez en cuando y es bueno de vez en cuando potenciar nuestra digamos ampliar nuestros conocimientos psicológicos sobre sobre la composición del personaje sobre su problemática lo que sea pero claro pero no podemos anular de esta forma de la parte intuitiva que es fundamental en el trabajo del actor muchas veces eligiendo esta profesión la elegimos por cuestión intuitiva no sabemos por qué pero necesitamos subir al escenario y hacer algo y basta saber basta querer hacerlo para ya empezar a ser actor luego nos planteamos cosas lo que es la verdad lo que es mentira cuando las palabras mienten cuando el cuerpo miente y esto son cosas diferentes lo que pasa que aquí tal vez a mí me guió sobre todo esta parte digamos huir de la parte intelectual buscar los estímulos intelectuales por supuesto para despertar los impulsos internos los impulsos inconscientes los impulsos que de alguna forma potencian y ayudan nos ayudan a mantener esta parte espontánea que es muy frágil y que desaparece muy pronto gracias pues no sé si queréis hacer alguna pregunta si queréis lanzamos desde aquí alguna yo si mira ¿dónde metes la vocación en todo esto? ¿la vocación? si hombre es fundamental si no hay vocación a lo largo de toda tu experiencia es decir como hay un germen y como eso lo has ido transformando durante el tiempo para poder llegar a comenzarlo aquí hombre la vocación creo que es fundamental lo que pasa que yo no sé hasta qué punto a veces somos conscientes de esta vocación y yo pregunto a muchos alumnos por qué creen ser actores y muchos no saben decir por qué pero sienten necesidad de tal vez huir de la realidad en la que viven yo creo que mucha gente vive una realidad que no les gusta y les gustaría vivir otras cosas todos los actores quieren hacer protagonista es posible porque en la vida nunca han sido protagonistas y en el teatro quieren serlo y muchas cosas vocación vocación es una palabra que desde luego a mí se me asemeja también con cierta sensación de misión nosotros tenemos una misión en la vida puede sonar muy grandilocuente pero yo creo que he elegido esta profesión para poder realizarme como persona como artista es un medio es un viaje el escenario es un vehículo con el que emprendemos el viaje para mí esta parte vocacional está relacionada con las preguntas a las que no soy capaz de pronunciar pero sé que existen dentro de mí y estas preguntas aparecen de repente cuando realizo un espectáculo cuando realizo veo una obra de arte aparecen respuestas a las preguntas que no sabía que existían pero de repente al ver la respuesta encuentro la pregunta no sé si esto es una respuesta a lo que tú dices pero desde luego a mí me hace el arte en general me hace sentir que el ser humano es humano gracias al arte y la vocación creo que es la voluntad sobre todo la voluntad 90% del éxito es la motivación y la voluntad luego la vocación no lo sé no lo sé no sé esto uno se acostumbra ¿tenéis alguna más? ¿cuál crees que es desde tu punto de vista y desde tu experiencia la cualidad más importante que tiene que tener un actor aunque puede tener un actor lo puede desarrollar la necesidad de la búsqueda de la verdad pero la verdad de uno mismo ¿sabes? ser actor para mí es un constante enfrentamiento con uno mismo con la verdad de uno mismo en las circunstancias del otro pero no dejamos de ser constantemente unos buscadores aventureros para encontrar nuestra verdad porque tal vez no sabemos en qué consiste esta verdad pero aprendemos pronto a percibir la mentira y es lo que no nos gusta normalmente la mentira no la mentira en general como se entiende la mentira porque la sociedad a veces la mentira en la sociedad muchas veces es justamente todo lo contrario la verdad también puede ser la gran mentira ¿no? gran parte de nuestra sociedad y de la civilización está basada sobre la mentira pero el actor necesita quiere tiene que ser honesto consigo mismo es decir muchos eligen esta profesión para escudarse para esconderse detrás de unas máscaras pensando que me 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 escondo detrás de una máscara de un disfraz y así evito mi pobre vida ¿no? sin embargo tenemos que aprender esto esto no es ser actor yo muchas veces digo a mis alumnos que en la vida actuamos tanto que basta dejar de actuar en el escenario para ser buenos actores pero un actor tiene que aprender a reconocer cuando actúa y cuando no actúa y eso es lo más difícil justo creo que tiene bastante que ver con esta línea nosotros como actores representamos un personaje con sus emociones pero también somos personas es decir también tenemos nuestras propias emociones ¿cuál crees que es el límite para trabajar nuestras emociones conjuntas con las emociones y los pensamientos de ese personaje? ese es el gran problema del actor que quiere emocionarse claro todos los actores quieren vivir emociones posiblemente porque en la vida no son capaces de vivirlas eso es una opinión pero claro no existe el personaje ya lo he dicho al principio no existe el personaje entonces no puedes identificarte con un personaje que no existe eso es un error si tú intentas imaginarte algún personaje y intentas identificarte con él simplemente vas a recurrir a una ilustración de algo que conociste algún tipo alguna cosa que has visto o has leído y al final vas a ilustrar simplemente ilustrar la emoción es consecuencia de una situación todas las emociones son consecuencias de situaciones tú cuando ves a un perro que va por ti para morderte no sientes miedo simplemente reaccionas después te invade el miedo hostia si no parará a ver si podría morderme si tú la situación siempre provoca la emoción entonces nosotros los actores tenemos que crear situaciones escénicas por eso es tan importante trabajar las circunstancias dadas del personaje comprender el personaje no desde qué es el personaje sino qué hace el personaje en qué circunstancias vive el personaje y qué es lo que hace el personaje qué es lo que podría hacer yo porque desde luego las indicaciones y las directrices son del personaje pero el cuerpo es tuyo la emoción es tuya pero no busques la emoción antes de entender las circunstancias del personaje si tú intentas aplicar tu propia emoción todo se puede volver sentimental o simplemente confundir la emoción con la excitación es lo que pasa a menudo y muchas veces vamos al teatro y vemos a los actores que sufren que lloran y no nos toca nada porque no están en las circunstancias del personaje sus sentimientos sus emociones no emocionan eso lo dice Diderot en Paradoja del Comediante es un texto fantástico y muy sencillo y que define claramente qué consiste esta paradoja del actor que muchas veces al querer emocionar a otro piensa que emocionándose ya va a transmitir la emoción y pasa lo contrario y otro está frío no dice nada simplemente realiza una acción que emociona al otro porque tu objetivo como actor es emocionar al espectador no a ti lo que pasa que todos quieren sufrir quieren sentir cosas quieren vivirlas pero primero hay que trabajarlo desde el cuerpo la emoción es consecuencia del cuerpo bien ordenado bien controlado hablábamos tú y yo antes de la vigencia de los tiempos y de lo que cambia la cosa y de los malditos millenials todo esto ¿qué vigencia crees que tiene esto que ya has escrito en el teatro que vas a hacer en el futuro? desde luego no le aconsejo a nadie comprar el libro para hacer un espectáculo en función de este libro es un libro de consulta son mis experiencias transmitidas sí en palabras pero es mi experiencia mi punto de vista y yo no sé si haciendo el teatro hoy yo no necesito recurrir a esto porque lo tengo lo tengo asimilado lo tengo en mi cuerpo me acuerdo que muchas personas que cuando yo empecé a trabajar aquí con técnica de Grotowski y con Socorro estuvimos allí impartiendo cursos talleres por toda España y en muchos sitios vimos que la gente hacía ejercicios y luego intentaba hacer espectáculos aplicando estos ejercicios lo mismo me pasó con City Company digamos de Nueva York con técnicas de Ale Bogart con técnicas de otros de repente que los actores intentan buscar una técnica para luego aplicarla al espectáculo a su forma de trabajar todas las técnicas que se inventaron son técnicas para responder a una pregunta ¿qué hacer para que el día siguiente poder hacer la representación sin recurrir a repetir constantemente lo que hice el día siguiente sino que hacerla como si lo hacían por primera vez es decir que toda la técnica nos sirve y yo se lo digo aquí para poder encontrar nuestra propia técnica yo espero que este libro lo que he escrito yo le puede servir a la gente para para inspirar o para un poco indicar que bueno tal vez si busco por aquí encuentro mi propia técnica tal vez tal vez esto es lo que dice Yarek también lo pensé yo pero de otra manera es decir que es un diálogo quiero que sea un diálogo este libro que sea un diálogo para el futuro creador para que busque cosas que yo no tuve tiempo o no pude encontrar porque vivía en otra época y pensaba de otra manera pero todas las técnicas nos sirven para partir de algo necesitamos partir de algo de algo prestado del pasado para poder realmente mirar al futuro pero desde luego desde luego el teatro evoluciona todos evolucionamos y hoy en día vivimos una época de crisis de la ficción eso es lo que hablamos claro para mí tremenda el actor por ejemplo de Stanislavski intentaba identificarse como hacer un personaje como si fuese verdad como si fuese realidad hoy en día esto ya no sirve para nada porque esto suena a mentira hoy en día el actor quiere ser verdadero quiere ser el mismo pero muchas veces lo que hace es tan banal tan poco interesante que mejor que recurra a un buen texto y una última perdonadme que monopolice hace tiempo que no nos vemos es que teníamos grandes charlas exactamente y grandes proyectos y grandes proyectos cuando has hablado de la tradición que es una cosa que me interesa mucho ahora normalmente hay un factor en la tradición interpretativa que tiene que ver con la tipología que tiene que ver con los caracteres que vienen de los orígenes del teatro y parece como que igual que los géneros parece como eso se va diluyendo en el día de hoy y sin embargo es un sitio donde cuando uno se agarra aprende mucho aunque no lo aplique de una manera digamos cartesiana que queda de todo eso es decir te hablo de lo que es la tradición interpretativa pre-19 casi es decir todo eso que parece que manda en nosotros porque es ancestral lo llevamos ahí ahí te quedas ¿cómo lo ves? no lo ancestral lo que tú dices lo clásico perdura constantemente no cambia yo creo que no cambia los grandes clásicos griegos por ejemplo nunca pasarán de moda no se pasarán de moda es decir que y yo creo que el problema reside en que hemos entrado en una en un juego de la sociedad donde todo vale todo vale y cualquier cosa se convierte en objeto de arte cualquier cosa que hagamos se convierte en espectáculo yo digo los alumnos una frase que me gusta repetir que en el teatro vale todo menos cualquier cosa y hoy en día vale cualquier cosa entonces esto es un poco el problema en el cine o en televisión no no hay problemas de este tipo porque allí manda la técnica lo que es la cámara lo que es el plano lo que es el micro lo que es el montaje pero en el teatro aparentemente mandan otros canones pero desde luego desde luego es un lugar convencional y la convención para mi es un acuerdo entre el público y el espectador que lo que vamos a ver va a ser una cosa falsa pero es real el teatro es el único arte que que nos que contemplamos en directo en directo aquí y ahora y yo creo que lo que tú dices los tipos la tipología los caracteres los comportamientos todo esto sigue vigente ¿no? otra cosa es cómo lo utilizamos ¿no? desde luego cambia el concepto narrativo ¿no? el teatro ya no tiene esta tendencia narrativa como contar los mitos contar las historias aquí hoy en día incluso no se cuenta las historias de las personas se cuenta las opiniones se cuenta digamos los puntos de vista se cuentan sí cambian 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 muchas cosas pero yo creo que del fondo nunca cambia lo que es el contacto directo con el actor el espectador eso es fundamental tal vez cambia el uso de la palabra yo creo que la narrativa es lo que cambia y allí donde está el problema hoy en día cómo tratar esta narrativa que antes era muy lineal y ahora es muy fragmentada yo tengo una pregunta en cuanto a lo que es la imaginación de la que hablábamos antes porque conforme van pasando los años uno va llenando la cabeza de ideas de técnicas de diferentes cosas que vas aprendiendo sí, obvio que lo digo una persona tan joven como yo puede tocar un poco pero bueno es una cosa que a mí me preocupa un poco cómo mantienes esa imaginación a lo largo de los años cómo puedes mantenerla viva porque la vida además te va pidiendo otras cosas a lo largo de los años entonces para el actor creo que es muy importante mantenerla para la vez que aprendes la técnica cómo se mantiene ese equilibrio entre el paso de los años el paso de la vida y la imaginación el viva para que realmente como actor sigas manteniendo esa creatividad no lo sé pero pero desde luego todos perseguimos queremos ser imaginativos yo creo que la vida es un juego de imaginación constante lo que pasa que el actor se da cuenta con el tiempo que que esto es un juego de imaginación y otros entran en este juego y no se dan cuenta de que están jugando un juego de imaginación digamos manipulado por por alguien el actor se da cuenta cuando está manipulado cuando se manipula a sí mismo cuando le manipulan cuando él intenta manipular al espectador es un juego fascinante porque desde luego el juego de teatro es un juego puro juego de imaginación en directo en vivo y en directo entonces la imaginación no tanto intelectual porque existen dos tipos de imaginación hay un tipo de imaginación intelectual que nos requiere que nos remite a nuestros conocimientos a las historias narrativa digamos lo que es los mitos la mitología los personajes la tipología digamos imaginar cosas que ya otros han imaginado y nos han transmitido y otro tipo de imaginación que es una imaginación intuitiva una imaginación que de alguna manera está en nuestro ADN una imaginación algo que hemos recibido con nuestra genética de nuestros antepasados de ancestros y que que hacer para potenciar este tipo de imaginación bueno este es la labor del actor pero la única manera de potenciar esto es a través del cuerpo porque tenemos que cuanto antes prescindir del control mental nuestro control mental que nos obliga a decir que no te hagas esfuerzo no te pases haz esto así porque así funciona mejor y poco a poco implicar el cuerpo para que el cuerpo empiece a hablar contigo tienes que empezar a hablar con tu cuerpo no intelectualmente porque entonces se convierte todo esto en un juego digamos banal y superficial sino un diálogo que prescinde de las palabras pero que te guía y te lleva y tal vez entonces entras en esta fase de imaginación yo me acuerdo que trabajando con Grotowski con Mori era un trabajo tan intenso corporal que la primera fase me acuerdo que era una cosa que no puedo más no puedo más y esto es imposible de hacer una vez que pasas esta fase digamos entras en una en otra dinámica en la que de repente no piensas las cosas sino que las ves las percibes las percibes de otro espectador de otro compañero acercarse alejarse percibes del espacio y luego entras a la tercera etapa en la que tu cuerpo te guía te lleva y tú confías en tu cuerpo y no te haces daño sin embargo la primera etapa es muy fácil hacerte daño te rompes el pie te haces daño te golpeas mal porque intentas controlar todo con tu mente y la mente muchas veces engaña por eso es tan importante entrar en este diálogo con tu cuerpo y a través a través del cuerpo la emoción es simplemente consecuencia del cuerpo la voz es consecuencia del cuerpo es la prolongación del cuerpo lo fascinante para mí en esta profesión es justamente eso la reflexión que me hace constantemente sobre las límites y las ilimitaciones del cuerpo porque el actor se expresa a través de su cuerpo no a través de su mente sino a través de su cuerpo ¿sí? es cuestión de energía es cuestión de comportamiento de actitud digamos de saber que en el teatro tienes el espectador a esta distancia y en el cine la tienes aquí claro esa es la diferencia y luego también es cierto que es fascinante poder poder percibir estas diferencias que el teatro cine y televisión no deberían ser distintas formas de actuar y distintos comportamientos simplemente es otra dosis de energía y la energía es fundamental en el teatro ¿qué importancia tiene para ti el ego en el actor? ¿el ego? sí el ego es muy bueno pero claro el ego hay que potenciarlo porque muchos actores desconfían de sí mismos ¿sabes? son muy blandotes ¿sabes? son muy poco y luego claro confunden el ego con 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 super ego ¿no? no sé ¿cómo lo voy a llamar? o sea pero desde luego para mí el ego es muy importante confiar en uno mismo en ese sentido el ego ¿sabes? ser consciente de tus de tus limitaciones ser consciente es también lo que puedes lo que no puedes hacer el ego es muy importante es decir que no tener miedo al ego ¿no? porque muchas veces nosotros padecemos una autocrítica del entorno ¿no? en el que nos hemos criado de los padres de los hermanos de los amigos de la gente digamos que anula nuestro ego ¿no? o queremos tener otra forma de actuar claro que no corresponde a nuestra verdad y cuando uno se revela a veces elige ser actor ¿no? sí pero el ego es una cosa muy positiva hay que ser consciente de ello porque tu trabajo a diario es luchar constantemente con tu ego ¿sí? pero también aceptarlo con los años de práctica como profesor ahora que también me está tocando a mí yo soy el alumno tuyo ¿cómo casan estas nuevas generaciones el sistema pedagógico digamos un sistema lento en el cual el proceso tiene una importancia muy elevada porque digamos que ellos están más acostumbrados a recibir las cosas con una inmediatez más alta y a veces eso dificulta que sean capaces de asimilar un proceso de trabajo en el cual pues hay que ir asimilando conocimiento poco a poco y poniendo pisos sobre ese conocimiento y creando conocimientos sobios para que poco a poco vayan adquiriendo ¿te has encontrado con dificultades en el salto con las nuevas generaciones? ¿cómo puede pasar a mí por ejemplo? y eso que yo creo que soy más joven creo y esto pues debería a veces debería ser un puente pero a ver sin embargo en algunos momentos tienen una necesidad de inmediatez de asimilar el conocimiento muy rápido es un modo que provoca por el mundo en el que viven con internet youtube y todas estas cosas de los tutoriales en 5 minutos para aprender a hacer cualquier cosa y nuestro trabajo es digamos opuesto a toda esta inmediatez bueno pero eso es un problema eterno sabes esto ya de siempre existía esto que la inmediatez de la respuesta hoy en día tal vez sea potenciado por el hecho de poder tener fácil acceso a la información pero se confunde la información con el conocimiento la información no tiene nada que ver con el conocimiento y hoy en día un alumno busca algo en Wikipedia en internet o encuentra rápido pero igualmente rápido se olvida esta profesión desde luego el consejo de mi parte darles tanto trabajo que no tengan tiempo para pensar que tienen que trabajar mucho y cuanto más mejor claro porque el problema es que cuando empiezan plantear problemas es porque trabajan poco eso pienso yo claro y yo a veces ponía esto 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 y constantemente cada vez me di cuenta de que cuanto más exigés desde luego los que los menos los menos con menos resistencia desaparecen claro está claro que esta profesión es una profesión muy injusta pero a la vez muy 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 justa porque el público realmente da opinión quién es buen actor y quién no es buen actor a mí había un profesor que me decía que mira si alguien del público dice que mi vecino hace mejor que este actor este no es un actor el actor tiene que ser alguien que realmente hace las cosas que no hace nadie y con los alumnos desde luego el problema que tú dices es un problema digamos de inmediatez de aprender rápido rápido inmediatamente pero claro esto no se puede aprender de inmediato como no se puede aprender tocar un instrumento como no se puede aprender de inmediato escribir un libro tú puedes tener talento y puedes de repente subir al escenario y ser muy buen actor hay gente que no necesita escuelas eso ya yo reconozco y también reconozco que hay escuelas que forman y hay escuelas que deforman entonces claro esto es las escuelas se han creado fundamentalmente porque porque los actores tenían mucho tiempo para entonces necesitan tiempo para ejercitarse para entrenarse para mí una escuela es un lugar de entrenamiento y tiene que entrenar mucho 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 para poder darse cuenta de que existen distintas formas yo un problema que por ejemplo siempre veía y sigo viendo en la enseñanza en España que aquí solamente hay un profesor de interpretación por curso y yo por ejemplo tenía cuatro profesores en Polonia nosotros yo intenté aquí introducir otro profesor me acuerdo en la resal cuando en el año 92 estuvimos allí discutiendo hablando y casi casi lo hemos conseguido pero al final no lo que se consiguió que se cambió el profesor por medio año un año lo que sea claro pero no deja de ser una equivocación porque el alumno no aprende en función de uno mismo sino aprende en función del profesor porque quiere tener buenas notas quiere satisfacer al profesor y piensa que lo que aprende para eso está en la escuela para poder tener buenas notas y aprender sin embargo no aprende a pensar por sí mismo que hay distintas maneras de entonces eso también es otro de los problemas pero bueno eso decía hablar hablar pero yo creo que fundamentalmente hay que darles mucho trabajo tanto trabajo que ellos mismos sepan que y que ellos mismos sean yo siempre te acuerdas perfectamente que cuando exigía mucho pero también francamente siempre cuando hacíamos las muestras cuando hacíamos los espectáculos o las puestras todos los alumnos también se veían que este ha trabajado este no ha trabajado decir que el hecho de que ellos vean quien trabaja quien no trabaja quien realmente está implicado quien no es una autoselección selección natural tiene que llegar un momento de selección natural pero lo primero es darles mucho trabajo práctico 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 poco teórico es mi consejo claro yo tengo una pregunta ¿qué hacer o cómo hacer para que todo ocurra una primera vez pero sin tener que recurrir a la repetición constante? alguien ha dicho que en el teatro cómo es el qué el cómo no existe el qué qué tengo que hacer tú aquí trabajar aquí y ahora para mí como si sucediera por primera vez es lo que llama Peter Brook lo llama parece la actitud del principiante es decir que activar en ti una sensación de de ser un eterno principiante empezar siempre desde cero es una actitud bastante bastante complicada difícil porque nosotros estamos acostumbrados a aprender acumulando la la sabiduría acumulando llenando el fardo llenándolo y justamente lo que lo que lo que dice esta actitud del principiante es poder aprender las cosas quitando los lastres que nos limitan que limitan nuestra imaginación de lo que tú hablabas porque el actor tiene que aprender lo que decía el doctor es que vía negativa es decir que trabajar con tu cuerpo tú encuentras dificultades y poco a poco te das cuenta de tus dificultades y estas dificultades de alguna manera aprendes a superar a eliminar o por lo menos evitarlas para poder sacar lo mejor de tu cuerpo lo mejor de ti la actitud del principiante es una actitud complicada porque para un director es una capacidad de ver en todo lo que hace el actor como si lo hiciera por primera vez siempre tenés esta actitud de todo lo que veo lo veo porque sucede por primera vez ¿por qué? porque para el espectador el espectáculo siempre sucede por primera vez para el actor es una actitud de no de estar abierto a lo que está sucediendo aquí y ahora en el escenario por ejemplo la técnica de Meissner es una buena técnica para desarrollar este tipo de atención ¿no? porque este contacto directo con el actor de ir recibir pero fundamentalmente aprender trabajar con los compañeros y ser generoso en el escenario yo creo que la generosidad es fundamental es decir que ser generoso con el compañero y ser pendiente del compañero y eso ayuda a estar aquí ahora esta actitud del principiante otra pregunta ¿cómo trabajarías tú la concentración la relajación mental antes de entrar en escena? o sea me refiero antes de entrar en escena para no tener la casa llena de ruidos de ansiedades de bloqueos bueno hay un truco antes de entrar en escena todos son trucos pero bueno sobre todo si tú tienes que entrar al escenario bueno tienes que trabajar para un personaje si tú haces un personaje lo fundamental y eso también lo digo aquí es pensar los antecedentes pensarlo de dónde vienes porque tú aquí has venido de algún sitio y tu actitud actual está condicionada por de dónde has venido por de dónde vives si eres de una ciudad o de otra ciudad si eres de Polonia o de bueno de tu cultura de tu educación de tus antecedentes ¿no? pero hay unos de los antecedentes inmediatos ¿no? que tú has entrado aquí por ejemplo de de la calle de un bar donde habéis discutido una cosa y por supuesto tu actitud va a ser condicionada por lo que acaba de suceder concentrarse significa pensar en lo inmediato de dónde viene el personaje qué es lo que ha pasado antes qué es lo que ha sucedido no en el futuro sino en el pasado el personaje se crea desde el presente hacia el pasado y después hacia el futuro pero lo más importante es el pasado concentrarse en los antecedentes en todo lo que ha sucedido antes lo que sabemos del personaje antes de iniciar entrada al escenario y luego entrar y estar aquí ahora pendiente del compañero de lo que sucede no sé si esto te ayuda pero sí sí me ayuda bastante todos son trucos en el teatro y esto también es un libro de trucos sí bueno yo pasando a hablar del libro aunque no voy a comisión pero os recomiendo que lo compréis no pero con esto que estás diciendo de trucos yo creo que la utilidad que tiene el libro es que es muy concreto o sea lo hablaba antes con David que a veces pues cuando en dirección pues queremos pues queremos explicar el método de las acciones físicas que a veces es complicado porque a los alumnos les tienes que decir tienes que coger un trozo de este texto aquí Stanislavski está un poco más claro y coges el trozo del texto de Tostornobov o sea que es como que tenemos que hacer un poco como un poco de enseñanza Ikea ¿sabes? como que le tenemos que y entonces a mí me parece que este libro se agradece mucho que hayas podido concentrar en pocas páginas y ser tan claro o sea porque pues eso yo creo que aquí lo vamos a utilizar mucho con los estudiantes porque quiere decir que aquí los estudiantes de un vistazo se van a ver van a tener claro qué son los antecedentes qué son las acciones cómo se analiza con el método de las acciones físicas cuáles son los objetivos cuáles son las circunstancias dadas entonces yo creo que para eso para eso va a ser muy útil y yo sí que creo que que no sé si lo has hecho adrede pero que un poco intentas plantear una metodología que como cuentas viene un poco de esa síntesis entre la vía negativa de Grotovski y la vía pues podríamos llamar no sé si positiva yo diría casi impositiva de Stanislaski y has planteado un método un poco que intenta ser una base podríamos llamar un marco un trampolín pero que está más allá de una definición de luego cuál va a ser digamos la como podríamos llamar la formalización que se vaya a llevar a cabo con la puesta en escena con la construcción del personaje sino que es una base a partir del cual apoyarse para luego ya crear otro el camino que uno quiera o la estética que uno quiera o la formalización que uno quiera me da la sensación no sé si no, no, no y por eso yo creo que es valioso porque va un poco más digamos que es una es una metodología bastante transversal en ese sentido o sea que yo creo que para nuestros alumnos de dirección es como un libro de pues eso de iniciación de básico de estos son los puntos por los que te puedes apoyar y a partir de aquí puedes transitar muchas cosas hombre yo lo que quería es provocar un poquito la necesidad del pensamiento de cada uno bueno, bien esos son los puntos de referencia y cuáles son míos qué es lo que necesito yo cómo es lo porque realmente aquí no estoy diciendo en ningún momento cómo hay que hacer teatro mucho menos sino hablo qué problemas encuentra el director y el actor a la hora de afrontar un personaje a la hora de afrontar una obra y qué es lo que incluso de hecho pongo unos ejemplos del Tío Baña de Codot de algunas escenas para poder definir en qué consiste lo que le llamo incidente el conflicto el objetivo porque todos en la vida trabajamos todo lo que hacemos en la vida hacemos en función de unos objetivos vitales lo que pasa es que no somos conscientes de ello porque sería digamos insoportable la vida pero en el escenario tenemos que saberlo entonces claro sí es una manera de sí hablar de una técnica de una técnica que que puede ayudar no desmontar sino ayudar y justamente concentrar la atención del actor en el qué en vez de en el cómo mira lo que yo creo que como tú decías todo lo que Jarek escribe en su libro y que tú lo has presentado maravillosamente bien son puntos de apoyo tanto para un director como para un actor pero son puntos de apoyo que al actor como yo que soy actor son como un trampolín que te lleva como a saltar a bucear en algo te abre te abre y te te incita a desarrollar tu imaginación y a querer entrar en ese mundo pero de una forma como mucho más emocionalmente tú y creativa yo no sé a mí me ha ayudado bueno me ha ayudado mucho me ha interesado mucho ahora ya esto ya bueno sigo actuando pero bueno pero como libro me ha interesado mucho y lo he encontrado que era un libro para un actor para tenerlo como casi de libro de cabecera para consultarlo porque es que no solamente que sea apoyo es que te te despierta los 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 puntos orgánicos hacia algo o al menos también me lo amo me motivaba me motivaba como actor me interesaba entonces ese interés es lo que hace que luego en tu trabajo de interpretación tengas como un panorama inmenso sin barreras sin barreras porque quieres avanzar mucho más y ver mucho más allá de lo que se te presenta delante hay que abrirse y para abrirse tienes que desbloquearte y ese desbloqueo te ayudan esos puntos que él te da esas esas pautas que él da ayudan a ese desbloqueo creo yo y te abre la imaginación y te abre la emoción y te abre el interés por interpretar algún día tu tu personaje de una forma tan magistral como él la presenta esto para los actores que empiezan ahora o que están ahora empezando o que están yo creo que es interesantísimo el estudio y la reflexión no solamente leerlo como lectura sino como como libro de reflexión y les va a ayudar a este no sé quién que preguntaba aquí la imaginación cómo se desarrolla la imaginación cómo se la imaginación se va a desarrollar todo el tiempo no es que empiece nunca la curiosidad la imaginación la tienes ahí y todas estas cosas se ayudan a que tu imaginación se abra porque la imaginación para el actor es vital y tenemos que estar siempre con la imaginación bien viva y creativa y esto es un trabajo de todos los días pero no todos los días solamente en el escenario sino en la vida en la vida normal como el desbloqueo uno tiene que conocerse a sí mismo para poder estar luego a un personaje muchas cosas sin complejos sin barreras sin nada hay que hay que ser hay que ser hay que saber lo que uno es y no tener y no tener miedo de mostrarlo en el escenario hay que saber desnudarse en el escenario y cuando te desnudas entonces todos los sentimientos de ese personaje florecerán a través de ti porque nosotros tenemos todo en nosotros mismos lo bueno lo malo lo regular y lo perverso y entonces hay que saber conocerse a ti mismo y dejar sin ningún complejo que lo que sea pueda fluir y así lo transmitimos al espectador es bueno es una opinión que yo doy ahora muchas gracias y gracias Pablo porque realmente creo que yo intenté ser en este libro muy escueto muy concreto no quería ningunos adornos que mi vida empezó y bla bla es un libro práctico un libro que quería que fuese útil y espero que cumpla esa función y gracias a ese tipo de encuentros solo potenciar el interés para comprar el libro y leerlo pues nada pues yo creo que ha estado muy bonito el acto pues agradecer a Yare que haber venido agradecer a Carlos que pues que que nos hayan utilizado a la escuela para presentar el libro porque para nosotros es un libro que pues que ya desde ya mismo lo sentimos muy muy nuestro así que muchas gracias muchas gracias Pablo de verdad me das mucho ánimo así que espero que los alumnos lo entiendan también así gracias gracias aplausos gracias gracias